Daniela es la eliminada en la Casa de los Famosos. A tan solo una semana de que termine este proyecto, la concursante Daniela tiene que dejar la competencia de la Casa de los Famosos, pues el público ha decidido que ella ya no tenía que seguir en la contienda, aparentemente por su comportamiento en donde en diferentes ocasiones había perdido los estribos y por eso mismo el público decidió ya no otorgarle otra oportunidad para seguir en la contienda, pues a pesar de que la mayoría daba por hecho de que Ivonne Montero sería la eliminada al menos dentro de la casa, lo que no sabían es que fuera de la competencia, el público tiene otra perspectiva. Por ese motivo, se tuvo que despedir de Nacho Casano y del resto de sus compañeros, en donde dijo que todo estaba bien y que ahora estaría con su pequeña hija, pues ya le hacía falta verla. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.